El pasado 22 de septiembre y después de más de dos años de buscar su creación, se inauguró en el CENAREC el Centro de Producción de Materiales en Braille, como una iniciativa que busca cubrir los vacíos del sistema de enseñanza regular para las personas no videntes. Bueno, el Centro de Producción en Materiales Braille, Relieve y Sonoro, es una donación de cooperación española de la Organización de Estados Iberoamericanos y de la FOAL, que es la Fundación 11 para América Latina. Principalmente este es el órgano colaborador por excelencia, porque se encarga de trabajar con personas con discapacidad visual. Es el primer centro de este tipo en el país, pero no en América Latina. Existen, por ejemplo, en Nicaragua, Guatemala y Paraguay. Nosotros hasta este año ya logramos tenerlo aquí en Costa Rica y por decisión de don Leonardo Garnier, que es el ministro, nos solicitó al CENAREC que lo administráramos. Solo en el diseño del centro, que eso lo financió la Fundación Mundo de Oportunidades, que es quien financia al CENAREC, fueron 23 millones. Ustedes pudieron observar que tiene todo un diseño de accesibilidad para una persona con baja visión. Entonces, todo eso llevó un tiempo y dos años después ya es una realidad. A través de las redes de apoyo conformadas por padres de familia, estudiantes y maestros, se busca que el proyecto crezca y que los productos que realicen lleguen a más personas. Materiales en audio, vamos a grabar libros, novelas, cuentos y demás, en formatos MP3 o UAP, como quiera. Y también lo que es producción de materiales en braille también. Nosotros somos igual sistema público, entonces no se cobra por los servicios, siempre y cuando sean personas con discapacidad o que estén inmersos en el sistema educativo regular. De momento las solicitudes son esporádicas. Sin embargo, a pesar de los pocos días que llevan trabajando, la demanda de materiales va en aumento. Para entender mejor el trabajo que realiza el centro, dejemos que sea la operadora de las máquinas de Amilet Calvo quien nos cuente. Esta es una impresora braille, se llama Index Everest 4x4. Su función es, se imprime en braille y en tinta, o sea, se puede imprimir las hojas en tinta y luego les pongo la impresión en braille. Esta otra es la Impacto Texto, extraída de España. La diferencia es que esta trabaja con papel continuo y imprime a gran velocidad, interpunto por los dos lados. Aquí tenemos a Brailín. Es un muñeco que nos permite enseñarle a niños pequeños el braille a partir del signo generador, que se basa en seis puntos. Entonces, a manera de juego, más entretenido, es el primer contacto que ellos van a tener, digamos, con el braille. Entonces, lo que se trata es hacerlo más divertido para el niño, con un muñeco que llame más la atención. Perkins es una máquina para escritura del braille. Esto les agiliza mucho a los estudiantes el trabajo dentro del aula. Se conforma por los seis puntos del signo generador braille, la barra espaciadora, la tecla de retroceso y el cambio de reglón. Entonces, es una forma para que el estudiante escriba en braille de una forma más ágil, más segura y más rápida. Tiene resaltadoras de relieve. La ventaja es que yo puedo imprimir en cualquier impresora de tinta normal, en un papel especial que se llama papel mimiógrafo. Y, al pasarlo por el horno, entonces, le da relieve a todo lo que esté en color. Este es un proyecto que nació con una donación de 30 mil euros de la cooperación española y la FOAL, y que se mantiene a través de la Fundación Mundo de Oportunidades en convenio con el MEP. Buscan en un futuro convertirse en una opción laboral para todas las personas con discapacidad.